Muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos ya tenemos las fechas de la próxima ruleta de temporada ya estamos casi en la próxima temporada porque bueno en unas horas ya empezará el pase de batalla y recuerden que todas las fechas y posibles fechas estarán publicadas en la comunidad así que siempre revisar ahí el tema de fechas porque ahí publicó las fechas y a veces hago este tipo de vídeo para también hablar un poco de las fechas pero normalmente ahí es donde están las fechas pues bueno chicos comentaba estas son las fechas que tenemos de las ruletas de temporada también tenemos la AK47 esto es una reventa de esta temporada próxima y pues bueno también tenemos las ofertas de verano esto puede ser un poquito mejor tal vez con nueva información tengamos alguna otra cosas pero de momento es lo que se sabe de estas ofertas posiblemente pues se agreguen algunas otras ruletas o cajas o más contenido ya que puede ser que esto sea parte de una semana de ofertas esperemos que sí pero comento esto tendríamos que esperar que con móvil oficial publique algo sobre este contenido y eso sería esperar a nueva información pero pues bueno chicos esto es todo de mi parte pero pues bueno chicos esto es todo de mi parte comento cualquier otro contenido que se pueda agregar estará publicado en la comunidad y también recuerden que en este momento tenemos los cp doble así que aprovechar para comprar este contenido de ofertas si hay algo que te interesa esperar a que se publique algo nuevo sobre esto y pues bueno chicos es todo de mi parte de momento recuerden que también posiblemente tengamos a espectre mítico no sé si vayan a agregar algún descuento o si será la ruleta original o un reboot así que estar atento a nueva información sobre esto yo me despido chicos hasta luego bye queens adiós adiós